¿Qué tal amigos? Me presento, yo soy Alejandro Aguiñaga, tengo 38 años de edad y tengo dos años con aproximadamente ocho meses perteneciendo a esta agrupación de Marieta Interalazteca. Nada te llevarás cuando te marches Estuve realizando algunos proyectos para una empresa automotriz y sí tengo algunos proyectos, ahí te comento algunos o alguno, uno muy interesante que me gusta mucho es una área de reforestación, es un área pequeña pero bastante interesante y otra de las actividades que estoy realizando ahorita fue el dibujo y también estoy haciendo tatuaje, ya tengo algunos meses practicando tatuaje incluso por ahí ya debe de haber algunos ciudadanos con su sello ahí de la lecha guiñaga. Fue algo que no pude, digamos, pasar de largo, no pude soltar La música de Mariachi es muy bonita, fue la música que yo te puedo decir que me volvió a la vida entonces Imperial Azteca me mantuvo siempre volteando a ver de frente a la música de Mariachi y con esto pues ser Mariachi es arte porque es música, es cultura, es tradición, me vuelve a dar vida aparte tenemos un título conferido por la UNESCO que es Patrimonio Cultural de la Humanidad entonces más bien yo creo que yo te preguntaría a ti, ¿por qué no ser Mariachi? Yo te puedo decir que ya he vivido bastantes experiencias con Mariachi Imperial Azteca incluso antes de yo pertenecer al grupo pero una experiencia muy fuerte que me tocó vivir con Mariachi Imperial Azteca fue sobrevivir a la pandemia del 2020 fue una experiencia bastante importante para que el grupo siga fuerte, siga consolidado como está hasta hoy y como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte entonces yo creo que el sobrevivir a esta pandemia del 2020 fortaleció muchísimo a Mariachi Imperial Azteca y ahora pues ya he incluido yo ¡Qué bendición! Sí quiero hacer un agradecimiento es un sentimiento profundo de agradecimiento que tengo hacia mis compañeros de Mariachi Imperial Azteca han sido bastante pacientes incluso todos han sido mis maestros todos mis compañeros y pues yo la verdad es que no tengo otra forma más que sentir un profundo agradecimiento por toda esa paciencia y por toda esa enseñanza que me ha dejado Mariachi Imperial Azteca otro agradecimiento pues es para mi familia que siempre ha creído en mí agradezco también a toda la gente que sigue de cerca el trabajo de Imperial Azteca de Mariachi Imperial Azteca de verdad muchísimas, muchísimas gracias y pues aquí seguimos síganos en las redes no nos suelten que creo yo que vienen cosas bastante interesantes bueno amigos pues aquí seguimos haciendo música para todos ustedes hasta pronto tenemos próximos eventos públicos esperemos vernos todos ahí y darnos un gran abrazo fraternal todos juntos aquí seguimos muchísimas gracias 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 por ver el video.